Bueno, venimos luego de varios años de no tocar acá en Córdoba a presentar Presente, que es el nuevo disco de Bajo Fondo. Córdoba siempre es un lugar especial, también por un poco lo que comentaba acá Juan, que tuvo mucho que ver con los comienzos de la banda, con aquellos primeros shows donde salíamos a lugares específicos a de alguna manera a testear el proyecto y acá fue recibido desde el día cero. Realmente este disco es donde dejamos un poco de lado aquello como inició Bajo Fondo, que era como un proyecto más de producción, de estudio, de ir probando cosas en el estudio, muchos invitados y ahora desde que salimos mucho de tour y empezamos a tener un sonido más de banda y realmente el disco este es una construcción alrededor de la banda. La dinámica del show es siempre la misma, lo que cambia un poco es el repertorio, pero básicamente se divide como en dos etapas, que es en dos actos el show, que es el primero un poco más musical, un poco más tranquilo, y el segundo empieza a elevarse, a elevarse hasta que termina en la fiesta que siempre termina Bajo Fondo al final con gente arriba del escenario y todo. Y yo creo que el tango siempre es un leitmotiv, porque usamos bandoneano, usamos violín, usamos recursos arreglísticos que recuerdan mucho, pero no podemos decir que la música de Bajo Fondo sea tango realmente, ni tango electrónico, es una música propia. Hemos visto los discos de Bajo Fondo en las secciones de tango, en las secciones de rock, en las secciones de música electrónica, de jazz, y no es algo que realmente de lo que seamos conscientes a la hora de componer, nosotros lo que intentamos hacer es una música que hable de nuestra cultura, de nuestras raíces, y que también esté actualizada con lo que está pasando hoy en día en el mundo, intentamos hacer un reflejo del Río de la Plata hoy en día, y después nos sale lo que nos sale.